Puk, 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 puk A, 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 M, Collage Un abrecabezas inicial de la libertad What's up everybody? This is your first time Welcome, welcome So let's get into it A, M, Collage El programa que escucha la oveja nínera del Revival A, M, Collage This is your first time Welcome, welcome A, M, Collage La semilla rebelde Que nadie puede modificar Crazy 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 Welcome A, M, Collage Welcome Welcome A, M, Collage Una patada del culo A la normalidad Crazy B, M A, M, Collage A, M, Collage A, M, Collage El programa que detestan tus padres A, M, Collage A, M, Collage A, M, Collage A, M, Collage Pa' que muestren su amor a la libertad Con alegría Con alegría se revelen a la censura A la autoridad Felicidad Sin horario En este diario imaginario Te incito a faltarle el respeto a la timidez La oralidad crea el ambiente Genera lucidez Gracias a la gente que no vive en la estupidez A, M, Collage Poesía y Vital Compass No más Pa' que las reglas rompas Que más podés hacer Que encender tu cuore caliente No quedan excusas Hay que estar consciente A, M, Collage Poesía y Vital Compass No más, no más Pa' que actitud le pongas Que más podés pedir Dale play a tu cerebro Abrí tu mente Todo es una mierda Pero vos sos diferente Cabeza de termo Abrí tu mente Andale puete Que explote Que se abra Que se manifieste Si hay cosas malas Desechalas Y si no hay nada Empezá a llenarla De cosas lindas Y nuevas enseñanzas Nunca te olvides Que el buen humor Te salva De las manos del doctor Seguimos En AM Collage En la irritante vigilia De los enfermos La locura se destaca Sobresale del montón Emerge Resurge entre la reinante Soledad individualista Del futuro No quiero quedarme en pausa Se me va a limar El cabezal Llega otro archivo Inválido más Un láser Deleteando mi cerebro Si no puedo confiar en mí ¿Quién carajo Va a confiar en mí? La confianza Que tengo en mí mismo Es lo único Que me puede salvar Lo demás Son circunstancias Causales Jazz Mostly jazz I am a collage Fresh water For glasses Spitting words For masses An infinite possibility That the body can feel Una vez que encienda el motor Esta energía no va a poder frenar Porque busco lo importante de las cosas Y ya no gasto mi tiempo prejuzgando Si no Se me va la vida Y me la paso criticando No me voy a morir Sin hacer lo que me gusta Intentarlo Me hace feliz Lo demás A tomar por culo Basic stuff Una espina de resistencia A M. Collage A M. Collage Otro golpe tremendo A la modorra generalizada Buenas noches señoras Señores Acérquense al arte Círcense Es un fabuloso espectáculo Es el circo poético Redobre de tambor Ola de clamor Lentamente Se abre el telón Y de repente Los artistas Hacen su aparición En un instante La atmósfera Es literalmente Efervesante El ambiente se enciende En una pirotecnia Dialéctica Y fascinante Palabras y pelotas Se invierten Y se confunden Telas y letras Se enredan Y desenredan El escenario Es un quilombo literario Todo Y su contrario Tiene un doble sentido El sentido literal Disfrazado En sentido figural Tira en el aire Metáforas eufóricas Que toman Formas irónicas El espíritu crítico Se cambió En espíritu cómico Estamos rozando Un eufemismo cósmico Así labura la burla Riéndose De la lingüística Los poetas Juegan con palabras Pero Las letras se esconden Dejando los poemas Siendo imas Los pachasos Trastocan las sílabas Criando rompecabezas De poesías épicas Los magos Tiran dibujos cómicos De sus mangas Los tragafuegos Escupen sin risa Rosas en llamas Las bailarinas Vestidas De plumas Estilográficas Bailan Un tango Argótico Con figuras Retóricas Un poema Equilibrista Camina sobre Un hilo De pensamientos Cuando pierde El equilibrio Y casi se rompe Los versos Pero el acrobata Hace un par De piruetas Y sus estrofas Estropeadas Aterrizan Sobre sus pies En este circo loco No hay circonocios No hay perifrasis Solo Una parada De disfraces Que dicen frases Sin sintaxis Una armada De tonterías Fonéticas Una demencia Disléxica Sin censura Ni mentira Poco a poco Todo vuelve A colocarse Las palabras Van al camerino A desmaquillarse Otra vez agita La magia poética Del arte Un tesoro Para el espíritu De la gente Hoy un elefante Aplastó A un cazador Justicia superior Vuelvo a creer Vuelas libres Que vuelan como el viento Desde chico Supe lo que no quería hacer Ni milico Ni policía En estos tiempos que corren Hay que estar Con las luces prendidas Que no apaguen la tuya Que no apaguen la tuya En este reality siniestro La pluma se afila Sacudiendo Descontento Oigo Oigo Veo Y siento El caparazón Protege Me hago fuerte Salto Bailo Y grito A los cincuenta y pico Bueno Ante todo Agradecer a la gente Que nos deja mensajes En el auto Steam Instagram Yo pude Factbook Y demás redes Sabemos bien Que las estadísticas Dicen que las estadísticas Mienten Así que estamos tratando De lograr Que las mismas Nos lleven a un mundo mejor Donde podamos sentir Que cuatro o cinco Hashtags Nos alegren el día Y nos hagan sentir bien Para que nos suban El algoritmo mental Y así ser felices Detrás de un teléfono Tablet O por qué no En la televisión De sesenta y cinco pulgadas Del living room Y a no preocuparse Por lo que los idiotas AKA haters Puedan comentar Porque se esconden Detrás de un teclado Siempre detrás de un teclado Y jajajajajajaja Jamás de los jamases Los vas a ver en persona Seguimos En AM Collage Dale play Y suscríbete A tu imaginación AM Collage En realidad Tenemos un instinto Necesito situar un son C'est por qué la reproducción Stéréophonique Es el medio Casi todo son poesías Yo nunca tiré nada Es que me da tanta pena Con lo que le cuesta escribir Ven Mira Yo nunca vi una letra tan bonita Bueno Pues yo voy para algo Manuela Sí Me va a ayudar un buen rato Leer todo esto ¿Te importaría decirle a Ramón Que... Que fuiste a la playa? A Amy Collage Un breche y la rage En la bruna viraje En estos tiempos en los que todo el mundo ansía tener éxito y vender Yo quiero brindar por aquellos que sacrifican el éxito social Éxito social Por la búsqueda de lo invisible, de lo personal Cosas que no reportan dinero ni pan y que tampoco te hacen entrar en la historia contemporánea En la historia del arte o en cualquier otra historia Yo opuesto por el arte que hacemos los unos para los otros como amigos A Amy Collage Sentimientos al rojo vivo Yo también quiero ir a la historia de la historia de la historia de la historia No quiero decirle, amor Que puedo irme a la historia de todos Y no puedo irme a la historia de la historia de la historia Aunque si no nos vienes ¿Por qué me encierran y me esconden? ¿Por qué mienten para justiciarme y hacen de un gran una montaña? Ahora sé por qué tantos mueren disociados, por qué otros viven asustados, por qué han creado este sistema que tanto se asemeja a un anuncio publicitario. Ahora sé que nada es como nos cuentan, que todo se descubre con nuestra propia mirada, que la verdad, así en mayúscula, es una patraña. Ahora sé que nunca agacharé la cabeza, que jamás diré como un burro, sí, señor, que sólo hablaré con mis iguales, mientras hacemos de la vida una revuelta de amor. Ahora sé que los gigantes no son molinos, que los quijotes son unos locos maravillosos y que las dulcineas ya no quieren ser soñadas, sino milicianas con ardor. Ahora sé por qué las cosas son como son, y yo, tal cual soy. ¿Tips ? Tal cual soy. ¿Tips确ar. Yo no tengo una personalidad Soy un cóctel Un conglomerado Una manifestación de personalidades En mí, la personalidad es una especie de furunculosis anímica en estado crónico de erupción No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad Desde que estoy conmigo mismo Esta es la aglomeración de las que me rodean Que mi casa parece el consultorio de una bruja de Buenos Aires Hay personalidades en todas partes Sí, sí, en la sala de ensayo En el área para fumar En la cocina Y hasta cuando entro a mi querido baño Imposible lograr un momento de tregua Imposible lograr un momento de descanso Imposible saber cuál es la verdadera Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas No me convenzo de que me pertenezcan ¿Qué clase de contacto pueden tener conmigo todas estas personalidades inconfesables Que harían progolizar a un carnicero anti-veganos? ¿Habré de permitir que se me identifique, por ejemplo, con este asqueroso inmundo pederasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse? ¿O con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar al último tren bala? El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente Sin embargo, para enfermarme de indignación Ya que no puedo ignorar su existencia Quisiera obligarlas a que se oculten en los repliegues más profundos y ocultos de mi cerebro Pero son de una petulancia De un egoísmo De una falta de tacto Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos aires de estrellas de Hollywood Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un desprecio olímpico por las otras Y naturalmente hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca En vez de ponerle onda y contemporizar, ya que tienen que vivir todas juntas Cada una pretende imponer su voluntad Sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás Si alguna personalidad se le escapa la tortuga y tiene una ocurrencia que me hace reír a carcajadas En el acto sale cualquier otra proponiéndome una excursión al cementerio de San Justo Ni bien aquella desea que me vaya de pirata Y que intenta acostarme con cualquiera de la ciudad Sale esta otra y con aires vacilones Se empeñan de mostrarme las ventajas de la abstinencia Y mientras una abusa de las drogas prohibidas, de la noche, de todas sus trampas Y no me deja volver a casa hasta que se acaban La otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con todos los que sin ganas se van a laburar Mi vida resulta así una preñez de posibilidades que no se realizan nunca Una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y destruyen mutuamente El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades Antes de cometer el acto más insignificante necesito poner tantas personalidades de acuerdo Que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenúen discutiendo lo que anda a hacer con mi persona Para tener al menos la satisfacción de mandarlas a todas juntas a la mierda Bueno te paso la receta Los tomates peritas lo cortas al medio, en la mitad y haces cuadraditos de tomate Y lo pones en el colador con sal gruesa Le vas tirando tomate, sal gruesa, tomate, sal gruesa en el colador Lo dejás toda la noche y adentro un plato hondo para que largue el agua Y a la mañana lo vas poniendo en un frasco y le vas poniendo ajo fileteado y hojitas de albahaca Tomate, hojitas de albahaca y tomate fileteado Y lo apretás bien, 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 bien con la mano para que salga el jugo, el agua que le queda Lo apretás bien, bien y después lo te pones en aceite y ya está, es facilísimo Hacé 5 o 6 tomates, un frasquito para comerlo en 3 o 4 días, viste nomás Así que hace poquito para comerlo y cuando se te termina se devuelta, es conveniente Porque si no se pone medio ácido, el tomate le tengo medio desconfianza, viste Aunque esté tapadito de aceite, más vale hace poquito Bueno, espero que ustedes estén bien, les mando un besito grande para todos ahí A.M. Collage Palabras que no se ven, pero que revolucionan A.M. Collage Un éclat de lueur dans la noirceur du jour Super dissiper dissiper la stupeur Ahora tenemos la televisión, la radio, ahora nos traen una noticia rápidamente Lo que está pasando en Oriente, lo que está pasando en todo el mundo Al segundo lo sabemos, al minuto lo sabemos Lo que no sabemos es cuántos poetas hicieron un poema ayer y anteayer Y el domingo antes de la tormenta O el viernes, después que anocheció Ninguna revista, ningún diario nos dice En Villa Dolores ha salido un poeta En Buenos Aires, en Recife, hay un nuevo poema de fulano Fulano ha escrito este hermoso poema Acá va, señores Enseñándonos la poesía o la literatura a través de sus desvelos De su impaciencia De esa locura divina Tenemos, sí, la noticia de la guerra que viene De la que se prepara Del discurso que viene Del que se prepara Y lo otro Y lo de adentro Siempre llevo Una rima en la mochila Y una risa Para encender la vida Por si se opaca Deprisa Encendé la risa Deprisa Encendé la risa Continuamos En AM Colash AM Colash Una chispa de luz En la lucha de la noche AM Colash El peligro El miedo Que se vayan A la casa de las palabras Soñó Elena Villagra Acudían los poetas Las palabras Guardadas en viejos frascos de cristal Esperaban a los poetas Y se les ofrecían Locas de ganas De ser elegidas Ellas rogaban a los poetas Que las miraran Que las olieran Que las tocaran Que las lamieran Los poetas Abrían los frascos Probaban palabras con el dedo Y entonces se relamían O fruncían la nariz Los poetas andaban En busca de palabras Que no conocían Y también buscaban Palabras que conocían Y habían perdido En la casa de las palabras Había una mesa de los colores En grandes fuentes Se ofrecían los colores Y cada poeta Se servía Del color que le hacía falta Amarillo limón O amarillo sol Azul de mar O de humo Rojo lacre Rojo sangre Rojo vino AM Colas La semilla rebelde Que ninguno puede trocar J'ai peur Je n'agis pas Tellement plus agréable Un zone de confort Est-il posible D'être heureuse Comme ça Au feu Les routines Et les acquis Connaître La joie Et les souffrances Pour garder Ses peurs Comprendre Arrêter De se juger Enfin Savouer 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 Con un artista nobel Que se anima A desarrollar Sus pensamientos Dentro de las ramas Del arte Ya sea la pintura El dibujo Hacer música Bailar Le gusta tanto la música Le gusta pintar Le gusta dibujar Le gusta bailar Le gusta cantar Le gusta tocar el violín Le gusta tocar la flauta melódica Así que ya no sé Qué puedo decir más Porque con todo lo que le gusta hacer Hola Alma ¿Cómo estás? Bien Sé que capaz que tenés un poquito de vergüenza Pero no Pensá que hay gente Que te está escuchando del otro lado Y nos gustaría saber Cómo la pasabas vos con tus cosas Porque todas estas cosas Que te gustan hacer Son Son las cuantas Contanos un poco Cuando dibujo Yo me expreso lo que pienso Y Y bueno eso Con su corta edad Porque Alma ¿Cuántos años tenés? Siete ¿Cuánto hace que dibujas? Y pintas Hace mucho ¿Mucho cuánto es? De bebé ¿De bebé? Me imagino que ya tenés una trayectoria Entonces Hoy yo estaba mirando acá Sorprendido Viendo la cantidad de dibujos Que tenés acá En este cuaderno Con una agenda O un diario De dibujos Y de momentos Que vas plasmando Tus locuras Tu forma de ver el mundo Hay algunas cosas Que son copias De cosas que has visto ¿No? Y otras que son Originales Que se te ocurrieron a vos ¿Qué le dirías Para que se animen a dibujar? ¿Alguien? ¿Algún chico o chica Que esté escuchando del otro lado? Yo le diría Que primero Piense en algo Que le guste Y que Igual Primero para dibujar Para empezar a dibujar Diría que se copien de algo Ahora sí Primero Le sale bien Después se va inspirando Y va creando bella ¿Y qué más nos podrías enseñar A los que no sabemos? ¿Trucos o cosas así? Sí Para dibujar Primero Está bueno dibujar Con lápiz Y después Remarcar con marcador Por afuera Y queda más lindo Más detallado ¿Tenés ganas de contarnos un poco? Porque Vos imaginate que por radio Es difícil de mostrar Un dibujo Entonces tenemos que usar Las palabras Para que el otro pueda imaginar ¿Vos te animás a contarnos Cómo te inspiraste En hacer Este dibujo tan lindo Que tenemos acá Que dice El día Anochece Es muy poético eso ¿Vas? Yo al principio Me estaba Pensando Dibujarme Volar Y después Dos hojas juntas Empecé a dibujarme Y después Le hice el cielo Y como Un marcador Se me Se le estaba saliendo La tinta Y los otros Había quedado Con espacio ¿Viste? Y le puse Otro color Que era más oscuro Y yo dije Queda raro Entonces le puso Ese nombre Como que El día Después Estaba anocheciendo Porque hay un color Más oscuro Por los lados Y Está distinto La verdad A mí me sorprendió Porque Cuando hizo El día Anochece Es la oscuridad Dentro del día Y ahí está Alma volando Con unos super zapatos Y muy feliz Tienen los ojos De alegría Las nubes Capaz que Los que estén Escuchando esto Puedan ver El trabajo De Alma Que estaba Con cumplir Sus ocho años Bueno A ver Te hago una pregunta más ¿Cómo los niños Las niñas Pueden Animarse A empezar a dibujar? Porque A veces lo más difícil De todo Ya sea con la música O con lo que uno Quiera hacer Con la poesía Lo más difícil De todo Es la vergüenza ¿Qué pensás vos De la vergüenza? ¿Cómo hacemos Para combatir la vergüenza? ¿Sabe qué? Sí, porque a todos Nos da vergüenza Por ejemplo A mí me daba vergüenza Antes cantar rap O hacer algunas cosas Y poco a poco Le fui Tratando de ganar Una batalla Para que la vergüenza No impida Que yo haga Lo que me gusta a mí Sí, por ejemplo Vos Estás cantando En frente De muchas personas Lo Si te da vergüenza Lo que podés hacer Es pensar en otra cosa Cerrar los ojos Y bueno Disfrutás ese momento Tan lindo Que estás viviendo También me dijeron Que vos bailás Y cómo ves la danza O sea Contanos cosas De cómo vos sentís la danza Porque todo eso Se hace como una mezcla Pero te gusta todo La danza Cuando bailo Siento la música Al ritmo de la música Y bueno Eso Viste que hay muchos chicos Que no se animan a bailar Porque les da vergüenza ¿Qué les diríamos a esos chicos Que no se animan a bailar? Que piensen en otra cosa Y eso Porque Cuando vos estás bailando En un lugar Y te da vergüenza Lo más posible Que hacer para Lo que podés hacer Para Aprovechar ese momento Tan lindo Y pensar en otra cosa Y listo Porque Otra cosa No podés hacer Tenemos a Alma Que toca el violín Alma Que canta Cuando vos Estás tocando Es como Otra parte de la música ¿No? Sí ¿Y cómo lo sentís ahí? Contanos Pues experiencias tuyas Y yo Me siento feliz Cuando toco Y la paso muy bien La verdad ¿Qué le dirías A todos los que no se animan A tocar Que tienen vergüenza? Que se animen Hay una cosa Que no se va nunca Viste Vos pasan los años Y vas tocando Vas haciendo música En el caso mío Y cuando estás Por salir al escenario Parece que te hacen Un montón de hormigas Te vienen caminando Y hay momentos Te dicen Dale, dale, dale Y ahí te tenés que acordar De todo Por eso hay que practicar Porque digo No ¿Qué pensás De que hay que practicar? Y que si vos Quieres estudiar algo Lo que más podés hacer Es practicar Y esforzarte Para que después Las cosas te salgan bien ¿Qué te gustaría Vos Dejar en claro Para los que escuchan? Y Que Como lo que escuchan Y Toda la gente Que están Atrás en este momento Porque aunque No estamos grabando Antes de que salga al aire Hay gente Que lo va a escuchar después Puede ser cualquier cosa Lo que hago Y después Se dice las cosas claras Este programa Si a vos Te da vergüenza algo Siempre tenés que Que ponerte tranquilo Y disfrutar ese momento De lo que sea Que estás viviendo Y bueno Eso Sos una capa Si querés mandar un saludo Aprovechá este momento Un saludo Para mi mejor amiga Zara Y para mi familia Tocame la boca Con un dedo Tocame el borde De la boca Dibujamela Como si saliera de tu mano Como si por primera vez Tu boca se entreabriera Cerrá los ojos Deshacelo todo Y recomenzá Haceme nacer la boca La boca La boca que deseo La boca que mi mano elige Dibujamela Una boca entre todas Con libertad soberana Elegida por mí Para dibujártela No busco comprender Un azar coincide exactamente Con tu boca Con tu boca que sonríe Por debajo de la que mi mano te dibuja Dibujamela Mírame De cerca vení Mírame Cada vez más de cerca C-C-L-O-P Nos miramos cada vez más de cerca Se agrandan nuestros ojos Se acercan entre sí Se superponen Cíclopes se miran entre sí Respirame Se encuentran las bocas Luchan tibiamente Mordiéndose con los labios Apoyame la lengua en los dientes Negri pesado Bye bye Mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces Sí De movimientos vivos De fragancia oscura Mordeme Que el dolor es dulce Ahogame En un breve y terrible absorber Simultaño de la vida en mi pez Esa instantánea muerte es bella Una sola saliva Un solo sabor a fruta madura Te siento temblar contra mí Como una luna en el agua Teières society Am Collash Una puntada de peo al cul A la normalidad Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Saludos a M. Colage ¿Por qué guardás los libros de esa manera? Es una costumbre que me quedó de la época de los milicos ¿Por qué te gusta tanto la poesía? ¿A qué te dedicas? Soy juez de paz ¿Por qué te gusta tanto la poesía? Es parte de mi trabajo Me permite conocer gente culta Como vos En general un tipo al que le gusta la poesía no debe ser un mal tipo Es posible que no tenga un mango Pero si lo tienen en los Marrocos Oh yeah, we'd like to do a duet for you Between the basses and I A M. Colage A M. Colage Uno de mis errores fue creer que todos éramos hermanos Y ahora no se le puede cambiar el horizonte a la nostalgia Hay que olvidarse de las viejas sonrisas Y andar con el dolor a puestas Nunca dije mi lágrima fue grande Sufrí, no me quisieron Cada uno conoce su dolor Y sabe de qué manera hablarle a la desgracia Que venga la vida y me golpee De nada vale cerrar los ojos Un hombre dormido es un dolor que descansa Es duro el amor cuando se niega Un día sin embargo Recuesta sus abrazos Apoya su misterio en mi cabeza Y me lleva a vivir al primer piso de un incendio No comparo Simplemente doy mi fruto y espero La semilla más humilde Puede brotar el fuego o la hermosura Si estoy acorralado entre dos besos Decido acurrucarme al pie de mi corazón Y sueño Soy triste hasta los zapatos A la hora del teo Mi alegría se sienta y llora conmigo Pero sostengo que un día Aunque el amor sea el hermano implacable de la lluvia De mi casa A tus ojos No habrá naufragios A-A-M-E-L-O-S Donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas Una de tamaño grande de 50 centavos Y otra de menor tamaño pero de un peso Él siempre agarraba la más grande y menos valiosa Lo que era motivo de risas para todos Un día Alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre Lo llamó a parte y le preguntó si todavía no había percibido Que la moneda de mayor tamaño valía menos Y este le respondió Lo sé No soy tan pelotudo Vale la mitad Pero el día que escoja la otra El jueguito se acaba y no voy a ganar más mi moneda Esta historia podría concluir ahí Como un simple chiste Pero se pueden sacar varias conclusiones Uno Quien parece pelotudo no siempre lo es Dos ¿Cuáles serán los verdaderos pelotudos de la historia? Tres Una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos Cuatro Pero la conclusión más interesante Podemos estar bien Aún cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros Por lo tanto Lo que importa no es lo que piensan los demás de nosotros Sino lo que uno piensa de sí mismo Moraleja El verdadero hombre inteligente Es el que aparenta ser pelotudo Delante de un pelotudo Que aparenta ser inteligente Hay mi collage Un electroshock contreculturel Al cerebro del sistema Ping pong Desenregistrement de música y de bruit A.M. Collage Un fanzine Hecho radio Silencio va a empezar ¿Qué es esto? En el invierno Gran amor por fin sentí Y lloro por él Poesía 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 A.M. Collage El sueño intenso y revelador de la mañana Prefiero no despedirme de nada ni de nadie Salgo de las fiestas y las reuniones siempre sin saludar Porque cada despedida está hecha del supuesto reencuentro que no sabemos si se va a dar Entonces prefiero huir de formalidades y tristezas Desapareciendo de los lugares sin que nadie lo sepa Porque despedirse de alguien o algo que no soportamos es un momento feliz Pero no podemos mostrar esa felicidad por elegancia Y despedirse de alguien o algo que nos hace bien es triste Entonces, ¿por qué no evitar ese melancólico momento? ¿Por qué no despejar ese angustiante momento? Por eso, siempre, 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 sin despedirme me voy Porque es algo que más allá de las tontas ofensas, a nadie le hace mal Me gusta mucho a M. Collage Un saludo Quatrième etage Salón de boulé Bar A M. Collage Un antídoto para los pánicos Cuando habíamos hablado de tu música antes, parece que me parece que se usa la palabra trip ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, es solo que estamos intentando, cuando tocamos, en vez de tocar un solo tune o algo Toca mirar pa' dentro y dejar de escapar A M. Collage Víctor Jara, la violeta y rebelión La voz de los sin voz Que nunca se calla Aunque la radio se quede sin pilas Siguen cantando siempre En las gargantas del pueblo oprimido Que trabajando en la tierra Sueña Con algo distinto A M. Collage Un sacudón irreverente Para despertar A los dormidos Las sombras de los hombres blancos ¿Qué es el costo de los hombres blancos de la racismo? Quizás podemos ahora más rápidamente hacer el asesamiento Recognizando la racismo implican un sistema de opresión basado en el género y clase, en patriarquía, capitalismo y heterosexismo Racismo costa nos intimidad Racismo costa nos afectivas Racismo costa nos autenticidad Racismo costa nos nuestro sentido de conexión con otros humanos y el mundo natural Un sentimiento de un indissolubible bondo de ser uno con el mundo externo como un entorno A lo largo de mi vida con tropiezos y aciertos entendí, comprendí, que el destino sí es incierto No sabes lo que te va a pasar si caminas No sabes lo que te va a pasar si te frenas Por eso la cosa es clara Amarra las ganas En estos tiempos Nadie te regala nada Más de dos décadas pa' comprender Cuál era el bien Hoy nada más que transmitirlo acá Como MC A mí los años me gastaron las neuronas Eso lo sé Calaverano chishamania aniquilándose Se ve La cosa clara cuando abrís la mente No te cerras en pensamientos que chocan más fuerte Máximo respeto ahí pa' la movida A los que entiendan por supuesto si De que pa' la vida A los que agrupen cuando entiendan eh Fomentan la rima A disfrutar el 100% un beat Y su armonía Máximo respeto ahí pa' la movida A los que entiendan por supuesto si De que pa' la vida A los que agrupen cuando entiendan eh Fomentan la rima A disfrutar el 100% un beat Y su armonía A disfrutar el 100%, un beat Y su armonía Esencia Está en la casa Está en la casa Elemental Elemental Aquí hay una cuestión El concepto es el concepto Esa es la cuestión Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento ¿Y el concepto? 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 A.M. Collage Medicina para la imaginación Que nunca roben tu espíritu de niño Se libre como los pájaros volando Se libre aquí y ahora Mañana puede ser tarde No esperes ir al cielo para disfrutar En la tierra está el paraíso y el infierno Haz de tu vida un arco iris Y un tornado Se vago como el viento Nomade sin rastro ¡A.M. Collage Naturalmente Y ahora, tomemos el helicóptero Para ir asistir a una corrida en España ¡A.M. Collage ¡A.M. Collage Besar cada un día un día Un debate a buscar la repique Gora Y rat y libre Ernesto ¿En qué poza te habías metido? ¿Conocés el hotel? No está mal Tiene vista los techos de la habitación Bueno, pues hacer las maletas Que mañana hay mudanza ¿No estabas buscando piso? Bueno Pues ya tengo ¿Lo quieres o te vas a poner exigente? ¿En serio? Sí Para que veas que aquí no todos somos Como la que te atendía el teléfono A ver, me conoces la verdad Bueno Mi abuela ayudaba a la gente Y no le preguntaba quién era Mi viejo también Bueno Pues ya sabía que se vuelva a poner de moda La localización des sons dans l'espace Es una de las posibilidades Las más espectaculares De la reproducción estéréophónica Por ejemplo, sur la gauche A.M. Collage Agua fresca para bocas Escupiendo palabras para el pueblo Ahora, sobre la derecha Ahora, me da toda tu atención Para esta demostración final Quiero pedirte Mil disculpas Tengo muy claro que te cagué La verdad Me cuesta mucho Abrirme Pero No puedo más Acabo de tomar esta decisión Y quiero decírtelo Por favor Necesito que me escuches Gracias por tu respeto Por tu tiempo Tu silencio Es duro para mí Sinceramente es muy duro No sé ni cómo me animé a llamarte Primero debo decirte que estás borracho Segundo Que son las cuatro y media de la mañana Y tercero Que te equivocaste de número Pelotudo Cuando el vuestro es un voleur O un asesino Tenemos un deseo de estar en la noche De no comer De no hacer nada La poesía no es fuera, es dentro. Cos'é la poesía, no chiedermelo più, guardati nello specchio, la poesía sei tu. E vestitele bene le poesie, cercate bene le parole, dovete sceglierle. A volte ci vogliono otto mesi per trovare una parola. Sceglieteli, che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere. Da dove è Eva, lo sapete Eva, quanto ci ha messo prima di scegliere la foglia di figo giusta. Come vi sta questa, come vi sta questa, come vi sta questa, ha spogliato tutti i figli del paradiso terrestre. Innamoratevi, se non vi innamorate, è tutto morto, morto tutto è. Vi dovete innamorare e diventa tutto vivo, si muove tutto. Dirapidate la gioia, sperferate l'allegria. Siate tristi e tachiturni con l'esuberanza. Fate soffiare in faccia alla gente la felicità. E come si fa? Fammi vedere gli appunti che mi sono scordato. Questo è quello che dovete fare. Non sono riuscito a leggerli, ma non mi sono dimenticato. Per trasmettere la felicità bisogna essere felici. E per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Siate felici, dovete patire, stare male, soffrire. Non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo soffre. E se non avete i mezzi, non vi preoccupate tanto per fare poesia. Una sola cosa è necessaria, tutto. Avete capito? E non cercate la novità, la novità è la cosa più vecchia che ci sia. E se il verso non vi viene da questa posizione, da questa, da così, buttatevi in terra, mettetevi così. Eccolo qua. E' da di stessi che si vede il cielo, guarda che bellezza. Perché non mi ci sono messo prima? Cosa guardate? I poeti non guardano, vedono. Fatevi obbedire dalle parole. Se la parola è muro, muro, non vi da retta, non usatela più per otto anni. Cosa impara? Che è questo? Boh, non lo so. Questa è la bellezza. Come quei versi là, che voglio che rimangano scritti lì per sempre. Forza, cancellate tutto. E dobbiamo cominciare, la lezione è finita. Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì, giovedì. Grazie. Grazie. Perché non ti interessa nulla di mia caccia? È molto facile. Tu necessita una carga, un papel. Perché non ti interessa nulla di mio interior? E tu lo pones nel fondo del bain. Nel fondo del bain? Si. Ah, del si, del hilo. Con problemas en la digestión. Tu pones ahí? Ah, para que no haga plus, para que no haga de sonido. Si. Ah. ¿Cuál es la tremenda necesidad de hablar de caca? Me gusta la caca. Mi intestino llega a medir 18 metros con 32 centímetros. Pero tiene que vivir en un espacio reducido porque soy muy delgado. Ok, come que ho comido hoy, pienso que es más. Yo hablo de caca, no puedo resistirme a la caca. Cuando uno hace caca en el mar, no debe olvidar. Mi culo dice basta, por favor, no te tires más pedos. Qué placer debe tener cuando va, eh. El baño lo espera y le dice, sos un grande de las finanzas. Bienvenido, pone tu culo aquí. Hago popo todo el tiempo. Cuatro veces a la semana. Ok. No te tires más pedos, vamos a volar por el mundo. Como un profesional en un rally, intenta cubrir con cosas de hacer rin, la caca. Es un baño seco, es una conferencia. La gente está explicando de manera artesanal cómo hacer para cagar y el agua no gastar. Viajando en situaciones donde la música de la radio es una mierda, pero no se puede soportar. Lo tóxico, que no es tóxico, la gente es un poco exagerada, no es tóxico. Si no hubiera muerto tantas, ya la humanidad estaría muerta de tantos pedos. Este programa se llama Hablemos de Caca. O sea, podemos disfrutarlo en familia, ¿no? Tres, cuatro personas podemos disfrutar de un buen gas, de haricó. Sí. Sí, sí. El olorín. Con el auspicio de Caca Fluo. ¿Tenés un perrito y vivís en un edificio? ¿Estás cansado de pisar su caquita? Llega a Caca Fluo. Un producto que cambiará tu vida. Tus pies te lo agradecerán. Caca Fluo. A.M. Collage A.M. Collage Una, una, un abre, un abre cabezas en el dial, en el dial de la libertad. Mescolanza, mix, melange, plural lenguaje. Sale un consejo, es sarcasmo, ahí lo dejo. ¿Cómo te lo explica, camarada? Je ne parle francès via, bueno, a veces sí, según la almohada. Capillo, no comprends, sorry, mi lengua se traba. I don't speak, idiomas se fraguan en multiswitch. The office in La Pris, a leguas de mi riova. Sopur de letras, me descontrolan todas mis sensaciones. ¿Sabes lo que te dio? Te digo. Me invento mi noma de camino y sigo vivo. Conversas viajan, no limit conmigo. Vagamundas del triángulo de las bermudas son casi sordas. Spican, es fitness, un y toma, es broma. Miradas furtivas, dialectos erectos asoman. No somos personas, compré Paco Caliche. Vacunando la cara de culo del ambiente. Dan Kevite, sexo certero de léxico. Obsceno lo que sé, no. Observo que si no, folla amigos somos. Sirven envases de cerveza, mil litros. Mil besos frenéticos, ricos pero sin timidez. No de películas de los 60, ya sabés. TBI, 1984, El Ojo TV, George Orwell. No en la plaza del trip y al fin lo entendés. Reset for love, no for hate. Desolé, diddy dieff. Como dice mi hermano Alassane, diddy dieff. Ay, Nicolás. Ay, Nicolás. Reset for love, no for hate. Desolé, diddy dieff. Ay, Nicolás. Vamos cerrando este primer episodio. No te pongas triste, no. No es un velorio. A manera de jolgorio quiero agradecer a la gente que participa y vive dentro del proyecto. Por supuesto, militantes del texto. Amor a la rima, al decidero en directo. Faltan horas pa' que salga, estate atento. Yo transcribiendo mi freestyle, bien despierto. Lleno de alegría porque arrancó con melodía. La caravana de Duke Ellington y compañía. Invitación de J-Feel. Enfermedad, we do beats. Con ladrigos de casa y ser feliz en la prisa. Abrí tu mente, me grita Pablo Inmundo. Intuyo por dónde va el asunto y destruyo a los pelotudos. Con contracultura, las interferencias de DJ y verduras sacan la basura de tu mente como poetry presente. El circo poético de Anlis está latente. Un mamut bonsai que pisa fuerte a los haters en este reality siniestro que es decadente. Claro que no tiene pelos en la lengua. La profesión de escuchar de Jonas Mechas. En un cinema paradiso, un festival de latidos. La felicidad como estilo de crear entre amigos. Los muros hablan y le pintan la cara a los que solo critican y nunca hacen nada. Desde adentro las palabras de la Lidia que amplía su familia con Gabriel Pombo da Silva. Tal cual soy, grito, ahora sé dónde voy. Anticarcelario siempre, libros con alas doy. Mis personalidades se ponen de acuerdo y te regalan los renglones de Don Oliverio. Le doy un giro hondo, low-fi, punk, jazz. Los tomates, la receta de Nelly también está. Sara de Adrogué, rescate en casa de Nené. La banda Dominguera, el ángel, la tía Mabel. En el cuore las pizzas, encendé la risa. Que te opacan las noticias, dice Donata Shupanqui. Carito fotocopia, palabras en bolsa. En la casa de Galeano, beatmaster party. Regarde, miro tu interior y veo tal cual sos. Tocame la boca, salí de tu comfort zone. What is love? La Toya Cortázar le cantó. Al Malayla toca el violín, canta, baila y vibró. Una, una, una brecabezas en el dial, dial de la libertad. Bueno amigos, no puedo seguir. Hay un montón de barras ya hechas y el tiempo corre. Falta muy poquito en este momento. Son las 8 y 25. No sé si alguno lo va a creer, pero es verdad. Y acá estoy transmitiendo como una radio todas las demás personas que no pude nombrar porque me quedé sin tiempo en este reto de hacer el cierre del programa a último momento con las cosas que pasaron en él para que tenga el ambiente y el espíritu de la radio. Así que bueno, un abrazo desde el alma a todas las personas que han ayudado con el lagrimón encima. Acá uno va sacando lo que tiene. Así que nos vemos en el próximo AM Collage. AM Collage, poesía y vital compás. No más pa' que las reglas rompas. ¿Qué más podés hacer que encender tu cuore caliente? No quedan excusas, hay que estar consciente. AM Collage, poesía y vital compás. No más pa' que actitud le pongas. ¿Qué más podés pedir? Dale play a tu cerebro, abrí tu mente. Todo es una mierda, pero vos sos diferente. AM Collage, poesía y vital compás. No más pa' que las reglas rompas. ¿Qué más podés hacer que encender tu cuore caliente? No quedan excusas, hay que estar consciente. AM Collage, poesía y vital compás. No más pa' que actitud le pongas. ¿Qué más podés pedir? Dale play a tu cerebro, abrí tu mente. Todo es una mierda, pero vos sos diferente. Gracias Super, gracias La Pris. Radio Super está en el área. Buenas noches, salud y libertad. No más pa' que actitud le pongas. C'est a la vitesse de la lumière, que nous avons traversé ensemble, cet espace musical. Buena'cance. Muy bien. Nous sommes déjà arrivés. Terminus. Tout le monde descend. Mais sachez-le. I know my way. Tout est prêt pour une nouvelle odysée. Dans les vibrations. Dans les musiques. De toutes les folies. Entonces, hasta pronto, en la música. Salud, salud, salud. Quiero darte las gracias a ti, pero al darte las a ti, se las estoy dando también a todos los que han tenido la paciencia y la generosidad de escucharme y que los siento aquí, presentes y vivos y a mi lado. AM Collage, un electroshock contracultural al cerebro del sistema. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!